¡Snake! ¿Puedes oírme? ¡Soy Naomi! ¡Naomi! ¡Qué diablos! Campbell y los demás están ocupados ahora. Estoy en un códec distinto. Naomi, ¿es verdad lo que dice el coronel? Sí, pero no todo lo que dije es mentira. ¿Quién eres? No tengo ni idea. No sé cuál es mi verdadero nombre ni qué aspecto tenían mis padres. Compré mi identificación, pero mi razón es para dedicarme a la genética, son ciertas. Porque quería saber quién eras, ¿no? Exacto. Quería saber de dónde venía, mi edad, mi raza, saberlo todo. Naomi. Me encontraron en Rhodesia en la década de los 80. Una sucia huerfanita. ¿Rhodesia? ¿El lugar que ahora llaman Zimbabue? Sí. Rhodesia fue propiedad de Inglaterra hasta 1965. Había allí muchos trabajadores indios. De ahí he sacado seguramente el color de la piel, pero ni siquiera estoy segura de eso. Naomi, te preocupas demasiado por el pasado. Dime, ¿no te basta con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué debería? Nadie trata de entenderme a mí. Sí. Estuve sola mucho tiempo hasta encontrar a mi hermano. Y él... ¿Tu hermano mayor? Sí. Frank Jagger. ¿Qué? Él era un soldado joven cuando me recogió cerca del río Zambezi. Estaba medio muerta de hambre y él compartió sus raciones conmigo. Sí. Frank Jagger. El hombre que tú destruiste. Era mi hermano y mi única familia. No. ¿Grey Fox? Sobrevivimos juntos aquel infierno, Frank y yo. Él me protegió. Él es mi única conexión. La única conexión que tengo con mi pasado. ¿Y él te trajo de vuelta a América? No. Yo estaba en Mozambique cuando él llegó. ¿Quién es él? ¿Hablas de Big Boss? Sí. Él fue quien nos trajo a esta tierra de libertad. A América. Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando. Y entonces fue cuando ocurrió. Tú mataste a mi benefactor y dejaste tu llido a mi hermano. Yo entonces juré venganza y me uní a Foxhound. Sabía que así te encontraría. Y rezaba constantemente para que llegase ese día. Tus plegarias fueron escuchadas. Sí. Esperé dos largos años. ¿Para matarme? ¿Es todo lo que quieres? Sí. Exactamente. Dos años. Durante dos largos años solo podía pensar en ti. Te llegaste a convertir en una retorcida obsesión. ¿Y sigues odiándome? No exactamente. En parte estaba equivocada. ¿Y qué hay de Liquid y los demás? Sabré vengarme de ellos también. No, me... Tú no mataste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó a Grey Fox para sus experimentos genoma. ¿El doctor Clack? No. Fue mi hermano. Luego lo oculté todo y le ayudé a esconderse. ¿Y ese ninja, quiero decir Grey Fox, ha venido a matarme? No lo creo. Creo que solo vino a luchar contigo. Antes no estaba segura. Pero creo que ahora entiendo. Una batalla final contigo. Él solo vive para eso. Estoy segura. Fox... No. No, Mick, dime una cosa. ¿Sobre Foxtai? Foxtai es un tipo de retrovirus que ataca y mata a personas específicas. Primero infecta las macrofagias del cuerpo de la víctima. Foxtai contiene enzimas inteligentes creadas con ingeniería proteínica. Están programadas para responder a modelos genéticos específicos en las células. ¿Esas enzimas reconocen el ADN de la víctima? Así es. Y entonces responden activándose. Y utilizando las macrofagias se empiezan a crear épsilon TNF. ¿Eh? Es un tipo de citoquina. Un péptido que mata las células. El épsilon TNF lo transporta la corriente sanguínea hasta el corazón. Donde se une a los receptores TNF en las células del corazón. ¿Y entonces provoca un ataque cardíaco? Las células del corazón reciben un shock y sufren una apoptosis extrema. Luego la víctima muere. Apoptosis. En que las células del corazón se suiciden. Naomi. ¿Qué? Debes haber programado esa cosa para que me mate, ¿no? ¿Tengo tiempo aún? Naomi, no te culpo por desear mi muerte. Pero no puedo morir aún. Tengo una misión por cumplir. Escuché, Snake. Yo no soy la que tomé la decisión de usar Foxtai. ¿Eh? ¿No fuiste tú? No. Te inyectaron el Foxtai como parte de esta operación. Solo quería que supieras que... No. Esa no es toda la verdad. ¿Eh? Lo que de verdad quería decirte era que... Snake. Yo... ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Snake. Naomi. Snake, no puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas. ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtai era parte de esta operación? Coronel, déjeme hablar con ella. Lo siento. Ella está arrestada. Coronel, me ha traicionado. Snake, no hay tiempo para esto. Su misión ahora es detener a Metal Gear. ¿Ok, Snake? No hay tiempo para esto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.